O me vaya a agradecer No sé si me vaya a un rique O me vaya a grasa de mal Árcala de los gásules O al alorno que en mi tierra No sé si me vaya a un rique Por Dios no le pegue usted Ay señor Cabo primero Por Dios no le pegue usted Que le quedan cuatro meses Y le va a estar compromete Y le va a estar compromete De derecho y de gozao Tengo un macho que galopo De derecho y de gozao Tira pa' atrás que di locao El mejor que yo he montado Y el más fino de los gás De noche lo van a estar El descanza blanco 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 El descanza blanco